Ok, vamos a probar con este letrero que tengo aquí Estacionamiento Campo de Bicicletas Ponganlo correctamente en el lugar que tiene Solo bicicleta Y este es el letrero en japonés Bueno, si ayuda Si ayuda el decedero Ok Y vamos a ver Para ver las bebidas A ver si Uy, este trabajo horrible A ver esta bebida que Aquí yo veo que es un té Ok Mira lo que traduce Vamos a ver como traduce una Coca-Cola Esta es una Coca-Cola Ah, muy bien, está muy facilito Punto fuerte al gusto Y estos son muy famosos aquí Mira una Si Si Voy No 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 No